Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Carlos Rivera filtran foto de la carita de su bebé y Cintia pide que la borren. Desde que se embarazó, Cintia Rodríguez estuvo muy activa en las redes sociales todo su embarazo hasta el nacimiento de su pequeño león. De hecho, no había mostrado la carita del pequeño, solo había compartido imágenes sin mostrar su rostro. Pero ahora surgió una imagen en la que aparentemente se aprecia la carita del pequeño leoncito, pues alguien la filtró en redes sociales tras conseguirla de supuesta buena fuente. Fue la influencer identificada como YoSoyViridiana la que difundió la foto en la plataforma de Instagram donde aparece la mamá de Cintia Rodríguez con un bebé en brazos. Según la descripción de la persona que posteó dicha foto, se trata de león. Lo que resulta curioso es que tiene un gran tamaño, pese a que solo tiene siete semanas de haber llegado al mundo, pero algunos aseguran que sí es el bebé de los famosos cantantes, ya que el cuarto donde fue tomada dicha foto coincide con las fotos publicadas por Cintia Rodríguez. La suegra de Carlos Rivera lució sonriente y cargó con una sola mano al bebé, quien estaba vestido con un mameluco de colores blanco y negro y unos calcetines a rayas. El bebé se veía muy sonriente. Me mandaron una foto de la mamá de Cintia Rodríguez, suegra de Carlos Rivera, cargando a León. Supuestamente se filtró por error y ahora andan desesperados tratando de borrarla por todos lados. Está muy lindo y se parece muchísimo a Carlos Rivera. Se lee en la publicación. En los comentarios se leen los siguientes entre algunas críticas que recibió Cintia Rodríguez. Ni que fuera la realeza, es solo un niño más en el mundo. La talla no corresponde para un bebé que tiene un mes y 19 días de nacido, como se aprecia en esta foto. Hasta que Carlos y Cintia les pongan una demanda por andar difundiendo la foto de su hijo, sin su consentimiento van a quedar en paz. Ah, ni el gobernador de Nuevo León y su esposa la hacen tanto de emoción y traen a la niña conviviendo con toda la gente. Creo que la revista Hola ya no les pagará lo mismo, pero sí se ve bonito. ¡Qué ridículos! Entonces, ¿para qué dieron a conocer que estaba embarazada y hasta fue in vitro? Y todo, pues, detalles de, ¿así se van a poner por una imagen? Más bien, no lo muestran porque esperarían otras facciones. ¿O qué le temen? Ni Leo, Messi o Shakira tienen nacido ocultos a sus hijos y siendo ellos verdaderamente famosos, este par que se cree. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en realidad Cintia y Carlos iban a vender la exclusiva? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.